Un accidente que ocurrió el día domingo, en horas de la noche, con un resultado fatal, donde murieron, muriendo todos los ocupantes de un vehículo, 207. Y bueno, se ha trabajado mucho en relación a la obtención de testigos, se han visualizado cámaras, se han hecho otras operaciones periciales, y en base a toda la información que se pudo recabar, dispuse en horas de la noche, un auto de detención del señor Fernández, que es el conductor del rodado mayor, en una pick-up F100 blanca, y bueno, dispuesto a la detención por el delito de homicidio simple. ¿Cuáles fueron los motivos que se encontró para dictar esto? Mire, a ver, ya desde un principio, desde haber presenciado, haber estado en el lugar del hecho, pude advertir que por las marcas del asfalto, y por lo que me informaba el personal técnico policial que estaba en el lugar, aparecía como bastante probable una maniobra de encerramiento por parte de la camioneta. ¿Hubo intencionalidad entonces? Bueno, esa fue una cuestión, después surgieron algunas cuestiones relativas a que habría algunos testigos que habrían manifestado que podría haber habido algún tipo de conflicto previo entre ambos vehículos por una cuestión de tránsito, o sea que realmente ya había hecho alguna maniobra similar con anterioridad a la llegada del peaje. Recién el día de ayer declararon algunos testigos que, bueno, estarían, por lo menos confirmando que el conductor de la camioneta venía haciendo una conducción en extremo peligrosa. aparte de ello, se pudo contactar a través de las cámaras, que la camioneta sale con anterioridad al vehículo, al peaje, casi cinco minutos antes. ¿Venía alcoholizado? Sí, se pudo determinar también que venía alcoholizado, se le hizo una pericia, se hicieron dos pericias, se hizo una extracción de sangre, de la cual todavía está faltando el resultado, y aparte se hizo un test de alcoholemia por expirado que dio a las dos de la mañana 1,48 gramos por litro de alcohol en sangre, por lo cual, bueno, eso sería una cuestión de determinación médica posterior, pero puedo pensar que a la hora del accidente, que fue más o menos 9.45, tenía un nivel bastante más importante. Pensando en el tiempo pasado, que probablemente le hayan puesto suero a este hombre, alguna cuestión así, para atenderlo y que le haya bajado bastante el nivel. Pero es una cuestión que se determinara en el curso de la investigación. Y como les decía, la otra cuestión es que la camioneta pasa antes, y, digamos, de las filmaciones que tengo, no me surge una explicación clara de cómo, habiendo pasado cinco minutos antes, termina chocando con el vehículo, cuando, en rigor, no lo veo, digamos, de las cámaras que están en la rotonda del Golf, sería del Cruz de Piedra, no se lo ve pasar, no se advierte que haya entrado al barrio o Cerro de la Cruz, digamos. No se explica ese lapso de tiempo, ni que haya retomado o retornado, con lo cual, incluso, tengo una sospecha de que podría haber estado, de que efectivamente pudiera existir una discusión y que pudiera haber estado esperando que pasara nuevamente el vehículo. Eso es lo que tengo como sospecha, obviamente, y por eso ordenó la detención, y ya me ha sido remitido hace unos minutos de sumario, con lo cual ya me pongo a trabajar para instruirlo y llamarlo a prestar la declaración. ¿Está internado o está detenido? Está internado. Está internado, todavía no se ha hecho efectiva la detención. Yo, en el día de ayer, le ordené notificarle que él debía, para el caso de que fuera dado de alta, que no podía abandonar el radio de la ciudad o el radio del Durazno, o sea, no podía irse sin dar aviso al juzgado. Pero, bueno, de todos modos, todavía no ha sido dado de alta, no sé cuándo se va a producir eso. Y, bueno, en los próximos minutos, en las próximas horas, se va a hacer la detención, que puede ser, va a depender también del criterio médico, si va a ser trasladado a una comisaría o va a quedar en el hospital, ya con custodia, digamos, en calidad de detención. ¿Se sabe de dónde venía el estado de salud del hospital? Bueno, tengo entendido que el estado general es bueno, que sí que tiene un corte importante en la cara y algunos hematomas, porque el golpe fue, tengo entendido, básicamente en el rostro, pero que se encontraría fuera de peligro. De todos modos, hoy, hace una hora, la policía fue con intenciones de hacer efectiva la detención, pero estaban haciendo algunos estudios, tomografías, placas, y, bueno, no, todavía no se le ha comunicado nada. ¿Se sabe de dónde venía él? Homicidio. ¿Simple? Homicidio simple. Doctor, ¿se sabe cuál era la procedencia de él? ¿Se pudo hablar con algún familiar, allegado? No, todavía no hemos recibido declaraciones de familiares de él, pero sí tenemos entendido que viene, el hombre es del Durazno, y venía del Durazno, por lo menos hay testigos que lo habrían, venían justamente en la ruta también cuando él se conducía hacia la ciudad, y estimo que iba hasta la ciudad, y lo habían visto ya desde el Durazno, así que supongo que venía de ese lado.